El salsero puertorriqueño Tito Rojas, conocido por sus temas, Siempre seré señora de madrugada, partió de este mundo. Tito perdió la vida a sus 65 años de edad, supuestamente se dice que a causa de un malestar en el corazón. Jessica Rojas, una de las hijas del cantante, le confirmó a la estación de radio, Sal Soul, que efectivamente su padre había perdido la vida. Diferentes publicaciones a través de redes sociales afirman que fue la familia del cantante, quienes lo encontraron en el suelo, sin signos vitales, en el balcón de una residencia, ubicada en el barrio Texas de Humacao, que se encuentra en la costa este de Puerto Rico. Parece ser que fue durante la madrugada que ellos le marcaron al 911. Lamentablemente ya no se pudo hacer nada al respecto. El alcalde de Humacao decretó 5 días de ausencia debido a la pérdida del gallo salsero, como era conocido popularmente. Las reacciones a través de redes sociales no tardaron en darse a conocer. Por ejemplo, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Está en pena Puerto Rico y el mundo de la salsa, con la triste partida de nuestro Tito Rojas, el gallo salsero. Nuestra familia es salsera y sentimos profundamente su partida. Gilberto Santa Rosa, de igual manera en su cuenta de Twitter, quiso dejarle un mensaje a Tito, escribiendo, Mi querido gallo, te vamos a extrañar. Y recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste. La última presentación en la cual pudimos ver a Tito Rojas fue una virtual que hizo a través de su cuenta de YouTube, en compañía de su orquesta, precisamente el día de Nochebuena. Otro de los cantantes bastante famosos que quisieron despedir a Tito Rojas fue Don Omar. El reguetonero escribió en su cuenta de Instagram, Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto suspira y siente por la vida y el amor. Descansa comprendido. Julio César Rojas López, nombre verdadero del artista Tito Rojas, lanzó su primer disco en 1972, junto a Pedro Conga. Tras esta experiencia, él pasó a la orquesta, del cantante cubano Justo Betancourt y el conjunto Borincuba. En 1977, él grabó Distinto y Diferente. Un año después, él también grabó Presencia, aunque después se desligó de ella. Betancourt le produjo sus dos siguientes discos como solista. El gallo salsero tuvo una vasta carrera artística con más de 40 años. Bad Bunny, Elvis Crespo y Ozuna también le quisieron mandar mensajes a través de sus redes sociales, en los cuales lamentaban la triste pérdida del cantante. Elvis Crespo aseguró que Tito era un artista, único en su clase. Afirmando que tanto a él como a Maribel, les entristecía muchísimo la noticia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida. Del gallo salsero, mejor conocido como Tito Rojas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.